Vamos a continuar adelante con ustedes señores, a continuación tenemos este tema en especial para todos los grandes amigos, amantes de las cumbias acordeoneras Vámonos con el sabor a Colombia, cumbia fraustosa, y eso nos dice Chulo acordeon El triunfador de la Ciudad de México, Jorge Fraustos Amigo Chester de Tecama Esta cumbia regional, esta cumbia regional, se baila como te quiera Esta cumbia regional, se baila como te quiera Vaya agarrando a tu negra, pa' que la pueda gozar Vaya agarrando a tu negra, pa' que la pueda gozar Este acordeón es para Yori, Yair, el amigo Ricardo de Querétaro Ya se encuentra su amigo Eric, puro coleccionista, bravo Esa es mi orgullo Arrecachate el sombrero Allá en Pachuca y tal Arrecachate el sombrero Venga el acordeón Para el científico Soy Guarapera Amigos de Denver, Colorado Amigos de Denver, Colorado Amigo Busta Saludos Venga ese acordeón Sabroso Sabroso Cumbia acordeonera La cumbia regional A los fredis Se bailan por la sabana Que yo de los vallos Con la cumbia regional A bailar por la sabana Bailan la viera a bailar Con su follera agarrada Vean la viera a bailar Con su follera agarrada Con su follera agarrada El triunfador En la ciudad de México ¿Ya se va? Ya se va Ya se va Primero